Tips para eliminar el mal olor en las axilas Lo primero que debes saber es que el mal olor en las axilas no viene precisamente a causa de una mala higiene, pues en muchas ocasiones se da por factores glandulares u hormonales. Este mal olor suele ser molesto y desagradable tanto para la persona que la posee como para quien estás alrededor. No obstante, lo más importante es que ese mal olor en las axilas lo puedes tratar naturalmente, de tal manera que puedes realizarte algún tratamiento diario para que poco a poco vaya mermando tu sudoración o incluso simplemente debes dejar de hacer algunas cosas que ni sabías que pueden causarte mal olor. Para esto, el día de hoy te traemos varias recomendaciones generales para evitar esta incómoda situación. Lava muy bien tus axilas Esto es más que lógico, aunque muchas veces puede que te laves muy bien pero sigas sudando y oliendo mal, por ello es indispensable que estregues muy bien tus axilas con jabón. Hay algunos jabones que vienen con mucho aroma y, en vez de darte un buen olor, hace que sudes más rápido y que tu olor no sea bueno. Así que trata de conseguir un jabón neutro. Asegúrate de que no queden residuos. Es por esto que es necesario que laves muy bien tus axilas, ya que pueden quedar con residuos de desodorante del día anterior o de jabón. Esto puede hacer que se produzcan olivos o bacterias. Puedes hacer un remedio natural para garantizar después del baño que tus axilas queden limpias y sin olor. Mezcla vinagre con alcohol y aplica después del baño con un paño. Para darle un mejor efecto realízalo también en las noches. Usa bicarbonato El bicarbonato por lo general suele usarse para evitar los malos olores. Lava muy bien tus axilas apenas veas que estás presentando mal olor. Aplica un poco de polvo de bicarbonato con un algodón. Además, no hay necesidad de que lo retires. Si no te fastidia, lo puedes dejar aplicado. Otro truco eficiente es mezclar una cucharada de bicarbonato con el líquido de un limón y aplicar después del baño. Sus efectos controlando el mal olor son muy conocidos. El mal olor puede presentarse por diferentes situaciones, y el sudor excesivo puede ser uno de ellos. 2. Prepara una infusión con hojas de tomillo o romero y aplica en las axilas. Esto ayuda a controlar la hiperhidrosis y la sudoración de manera crónica, afectando las relaciones personales y las actividades diarias. Aliméntate bien Aunque normalmente no se le toma mucho en cuenta, la alimentación también tiene que ver mucho con el mal olor en las axilas. Por ejemplo si comes muy a menudo o excesivamente cebolla, ajo, café, y bebidas alcohólicas, el olor de tu sudor va a ser mucho más fuerte. En cambio si lo que más consumes son frutas y verduras el mal olor va a ir mermando. Lo mismo pasa con el cigarrillo, ya que este destruye la piel e impulsa al organismo a producir malos olores. Rasura tus axilas. Aparte de verse muy desagradable una axila con pelos, también puede ser la causa del mal olor, ya que si no te rasuras ahí, se posan los hongos y las bacterias, una de las principales causas del mal olor. Usa un antitranspirante en vez de desodorante. Resulta que los desodorantes solamente cubren el mal olor de la piel, pero realmente no combate contra la sudoración excesiva. En cambio, el antitranspirante controla el exceso de sudor y mal olor. Si tienes alguna interrogante sobre este video, por favor déjala en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides suscribirte y compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta pronto.